hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube hoy os presento una nueva figura de mi colección a escala 1-6 en este caso es otra figura de la casa dragon models y bueno se trata de un soldado de la novena división de infantería luchó en el norte de francia en 1944 y el nombre de la figura es sin es una figura de primera generación del año 2000 y el número de referencia de la figura es el 70.024 es una figura de primera generación con los componentes que se usaban al principio y podemos ver una pequeña imagen de sim ahora voy a empezar a detallar parte por parte bueno empezaré por el arma el arma que lleva la figura es una browning 1918 es un arma con correaje elástico tiene el porta cargador extraíble la figura nos viene con cuatro cargadores más y bueno como pieza móvil tiene esta de la parte de atrás tiene esta esta pieza también y el bípode es totalmente plegable es un arma bonita tiene los detalles muy bien hechos la única cosa que no me ha gustado ha sido que bueno es normal como es primera generación y es que el correaje sea elástico pero así eran los de primera generación el casco de la figura tiene esta red que han puesto la red va encajada pero mejor no sacarla nunca porque luego es muy difícil de volver a poner el correaje el correaje el correaje es elástico también bueno es un casco muy bien hecho es 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 bastante similar al real la figura también nos viene con dos granadas de primera generación con la anilla de plástico esto de una pieza aquí tenemos la cara de sim es un esculpido de primera generación pero ya empiezan a hacer algún tipo de arrugas las cejas continúan siendo pintadas sin esculpir y aquí tenemos las botas con los leggings que cubren las botas de plástico son unas botas correctas pero aún más adelante el legging lo pasará a hacer de tela pero en las primeras generaciones serán de plástico el color del uniforme es correcto del norte de Francia la figura nos viene con una camisa interior la camisa también tiene su botonera y aquí tenemos lo que sería el cinto con los portacargadores de lavar son practicables aunque siempre digo que mejor no abrirlos porque se rompen enseguida aquí tenemos el kit de primeros auxilios de plástico y nos viene también con una cantimplora de plástico también practicable pero lo mismo mejor nunca sacarla de dentro los correajes son elásticos y aquí tenemos el parche de la novena división de infantería es una figura que yo encontré sin caja y la encontré realmente económica no es de las que más me gustan pero es una figura que se puede encontrar muy económica la compré prácticamente por el precio me costó 35 euros y bueno iba sin caja pero el precio de esta figura puede ser tranquilamente 45 euros yo no pagaría más de 45 euros por una figura de esta primera generación espero que haya sido útil el vídeo y si es así podéis suscribiros al canal y así veréis futuros vídeos muchas gracias y hasta el siguiente vídeo